Que habla sobre la imagen que va a dar Tijuana, pues este fin de semana también en la zona centro, en la avenida Revolución del Sur y en la sexta, pues ha dado otro homicidio. ¿Qué imagen estamos dando para el turismo aquí en Tijuana? Sí, definitivamente esa es otra situación que sí nos está pegando y nos está pegando muy duro. Ya han sido varios los eventos delictivos o de alto impacto como son estos ejecuciones en pleno centro, que no necesariamente son la avenida Revolución, no son las calles aledañas, pero pues todas se las atañen a la misma avenida Revolución. Y eso pues sí es un gran inhibidor para el turismo, es un gran inhibidor para los inversionistas, porque quien anda buscando un destino para invertir, para poner algún negocio, pues siempre busca que las condiciones principalmente de seguridad, de movilidad, de infraestructura y de certeza jurídica, pues sean las más óptimas, ¿no? Para manera de garantizar o cuando menos ver que el riesgo es mínimo y que las posibilidades de hacer negocio son altas. De ahí que es muy importante que pues haya un ambiente de seguridad, que se eviten este tipo de escenarios, ¿no? Para que esto no de pie, para que luego haya fuga de empresarios, haya ausencia de turismo y sobre todo que autoridades de otros países implementen alertas, ¿no? Para recomendar a sus conciudadanos que si visitan tal o cual destino turístico, pues tomen ciertas precauciones que ya literalmente pues le están indicando que mejor no vayan. De ahí que pues la frontera de Tijuana es una ciudad eminentemente turística y que la derrama económica que esto provoca es muy alta y que está por arriba de las mismas maquiladoras y de las mismas y de otros sectores, ¿no? De ahí que muy importante que contemos con seguridad en nuestra ciudad. ¡Gracias!